Las manifestaciones violentas iniciadas en Honduras el 29 de noviembre por un presunto fraude denunciado por la oposición en las elecciones generales, dejarían pérdidas al turismo por unos 100 millones de dólares, mientras que a la empresa privada en general dejaría un balance de 38,2 millones de pérdidas. Así lo estiman voceros de la Cámara de Turismo de Honduras, Canatur y del Consejo Hondureño de la empresa privada COET. Desde el sector turismo indican que la crisis política derivada por el presunto fraude de los comicios celebrados el 26 de noviembre ha llevado a muchos turistas nacionales y extranjeros a cancelar paquetes turísticos que tenían para diciembre. Desde ese gremio aseguran que en el Instituto Hondureño de Turismo los paquetes de turismo estarían reduciendo en un 50%, mientras que desde el COET señalan que la crisis económica ha dejado a muchos hondureños sin empleo por la destrucción y el cierre de muchos negocios y pérdidas económicas que a diario suman unos 38,2 millones de dólares. La preocupación económica en Honduras llega a tal punto que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional se mantiene atento a la evolución de esta crisis electoral con reportes constantes y las repercusiones que ha tenido en los bolsillos de los ciudadanos y comerciantes catrachos. No decidir pues cuál era el presidente, a veces pagaba justo por pecador, o sea invertíamos el producto y no sacábamos ni el total por lo mismo porque de los relajos, a veces llevamos el producto, lo llevamos así como lo traíamos, así lo llevamos a la casa y era una pérdida totalmente lo que perdíamos porque no sacábamos ni la ganancia y no sacábamos ni el total de lo que invertíamos. Las manifestaciones que se siguen registrando con bloqueos en carreteras en varias ciudades del país también han dejado al menos 20 muertos, decenas de heridos y detenidos según fuentes no oficiales.